Aleti es estudiante del Liceo Laubita y Mauricio cursa el último año en el Fernando Bolio Jiménez en Palmares. Ellos visitaron este jueves la feria vocacional que por tercera vez organizó el Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Me ha parecido muy bien y muy informativo para nosotros que queremos estudiar. Por ejemplo, ¿qué andas buscando vos? Gastronomía o algo relacionado con turismo. Me parece muy interesante para irnos preparando para el siguiente año que ya nos toca buscar una universidad y no todas las personas tienen la posibilidad de entrar a una universidad pública. ¿En tu caso qué andas buscando? Me llama mucho la atención lo que es la educación y alguna ingeniería, ingeniería civil, ingeniería industrial. Más de 30 instituciones brindaron información acerca de carreras que están a la disposición de estudiantes para que continúen su etapa en la educación superior. Miras que preguntan mucho lo que es tema de ciencias de salud en el área de lo que es medicina, enfermería, es mucho lo que consultan. También se va mucho en el área de ciencias económicas, todo lo que son administraciones, economía, contaduría, etc. Son como las carreras que más frecuentan. Sería administración de negocios, es la que está ahorita más y las ingenierías, todo lo que son informática, industrial, porque esas son las que tienen ahorita un mercado laboral más amplio. Una de las instituciones que participó fue la Universidad Nacional, brindando la opción de estudiar en el Cantón como en otras sedes. Los estudiantes siempre tienen la expectativa de diferentes carreras. En el caso nuestro, la sede de Región Bruncan, nosotros le ofrecemos acá en el Campus Pérez de León seis carreras, ¿verdad? Y es lo más que les podemos ofrecer. Sin embargo, le ofrecemos la oferta también a nivel de la sede central o la OMAR DENGO. Pero normalmente en este momento los estudiantes lo que andan es viendo expectativas de todas las ofertas académicas de las diferentes instituciones de educación superior. Para los expositores, los estudiantes llegan con varias dudas, pero ¿cuál es la más recurrente? Bueno, una de las dudas es la oferta académica. Los alumnos no están informados acerca de las carreras. Ellos, por ejemplo, te dicen, quiero estudiar ingeniería industrial. Y cuando le preguntas, ¿y qué es ingeniería industrial? No saben. Entonces, muchas veces es eso, la falta de información en cuanto a las carreras, la demanda laboral que hay ahorita y los posibles lugares donde yo puedo ejercer en esa profesión. Las instituciones quedaron con buenas sensaciones luego de esta feria vocacional. Ha sido bastante buena la asistencia, realmente ha habido demasiada fluidez, demasiados estudiantes y mucha gente interesada, que es lo importante también. En el Ministerio de Educación Pública contabilizaron más de 2.500 personas. La feria ha sido un éxito para nosotros. Hemos recibido, bueno, entre ayer y hoy, 2.600 estudiantes. Ha tenido una acogida por parte de los estudiantes muy buena, ya que ha encontrado la información vocacional que ha esperado. Hemos tenido una respuesta, ¿verdad?, muy factible, ¿verdad?, en lo que es la parte de información vocacional. Entonces, estamos muy satisfechos con el evento, ¿verdad?, porque ha sido un esfuerzo para, en un solo lugar, poder traer la mayor información vocacional para los estudiantes del cantón. Esta actividad se llevó a cabo en el Polideportivo de Pérez Celedón. Gracias por ver el video.